La señora Julia Alfaro Javier J. Paz de Núñez Concladría y declaración del vuelto de Bea de Aragón Se fundó el día 19 de abril de 1999 por A.T.A. Boita Tras cinco años de los fallidos y aupados por los libros que formaban la directiva entonces También cuenta con el apoyo internacional de más de 80 declaras En la actualidad se encuentra en la clara con las declarías del mismo ministerio de Faragoza, Monzón y Novalles Espera armando, formando Marce, con las distintas totalidades de este primer misterio doloroso De toda la mano En el 12 de noviembre del año 2005, día de esa patatilla Fue nombrado socio de obra de la montación musical de este manito de Faragoza El hábito así, que se ve de color crudo y tapa de color crudo con sus vestiguinas Representando estos dolores del cielo y la pureza de nuestros segundos Todo esto, unido a unos guantes blancos y zapatos de color blanco Procesiona particularmente la noche de tiempo en el santo y se prolonga hasta la madrugada de todo el santo También participan en distintas profesiones que se realizan a través de los distintos pueblos Que forman la comarca de Randa y que no poseen pesadilla propia Para así solicitar, resulta que la comarca santa en toda la comarca La conferencia participa en talcaciones y profesiones Y las diferentes conferencias que tienen el resto de toda la mi vida Se prepara la conferencia de la gracia de Jesús en el puesto de los hombros de Jesús y el amor de Jesús Gracias.